Bueno, la mala noticia para Zinedine Zidane es que por el momento ya no tiene control de su destino en la UEFA Champions League. Sí o sí necesita la victoria el día de mañana contra el Gladbach. La buena noticia es que tendrá de regreso alguien como Sergio Ramos y también la novedad con Dani Carvajal. Con esta confianza también después de haber ganado 1 por 0 el fin de semana contra el Sevilla en la Liga, Sisu espera darlo todo también en un torneo que domina bastante bien. Escuchemos al técnico Merengue. Gracias.